Música 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 Pendejo No, me caí Jejeje Que retraso Este pendejo Hoy en día, no? Ya, ya No, no quiero Ok O yo Lo tenis que reír porque si no Sus materiales van a ser ineficaces en esta parte Jejejeje Yo doy a pollo morar, boludo Vale, ya tengo 350 Yo tengo 50 Yo tengo 50 Yo tengo 50 Jejejeje Oh chavales, que ahora tengo 100 Es que como lo hacemos porque... Uh, bueno se cierra aca Como lo hacemos porque mira, por ejemplo esta es una casa del árbol Bueno, entre camillas Pero... Hay que hacerla exclusiva Jejeje Que hacíamos el árbol que hacíamos en Minecraft Jejeje Me pregunto Si ¿Cuál fue la partida que se cerró acá? Hicimos algo no se que bien Ah, la piramide Que... lo hicieron aca Y vos no habías dicho que me llamas Eh... la pir... no, no me acuerdo Entonces... que empiece... ¿En serio? Que empiece por aca No, espera Yo estaba... bañando en... en el barro Ya, empecé aca mira Hacele una entrada guapa Hacele una entrada guapa Como Vegetta Puta lo malo es que por aca no se puede subir asi No se puede subir por ahi Mmm... hay un problema, Houston Espera No, no, no Bájate Jeje Te dije pendeja ¿Dónde están? Vale, entonces... Tendría que ser más o menos... Ah, mira eso ¿Entonces se puede destruir este árbol? Es que está un poquito baja eh Yo creo Es que no puedo hacer la malta porque si no, no me deja Ese es el problema Chavales, chavales Me voy a destruir este árbol chavales El único que no tienen que destruir es esta aca Dale Ya El que marcamos Exacto Que no venga el retro sonoro Que... Que se me molesta Ya Tengo... 666 Ya, entonces ahí Mira Y ahora rellena la parte interior Dale ¿Este se puede romper? No, pendejo no tanto si no tengo materiales Jejeje Tonto No lo hagas así perra No lo hagas así perra No lo hagas así Perra Ah, ya entendí lo que quería hacer Quería hacer balcones Hola, hola chavales Hola, hola chavales Hola, hola chavales ¿Qué hagas? Chavales Bueno, dejámoslo así Jejeje Aunque... Me acabo de dar una idea Ya, ya, por eso te dije, por eso te dije Que voy a hacer balcones, pendejo Eh, dale Cuidado con pegarle al árbol Que lo trae alguien Se le ocurra ser una estúpida así Y morimos Dale Gracias Eh, ¿tienes materiales? Materiales, materiales, materiales Dale Puede subir boludo Y vayan a lo tirar más Vayan a lo tirar más, dale Eh, ¿vamos a hacer segundo piso de esto o no? Emmm... No, yo creo que no ¿No? ¿Estáis seguros? Toma boludo Toma boludo Ya, hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo Segundo piso, dale Bueno, bueno Ah, no, espera No, 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 espera Ay Hay que hacerlo por acá, exacto Dale Yo me lo pruebes Ah, chavales ¿Quién, quién dijo que el Minecraft no serviría? Puta la web Jeje, jeje Y no es chito Bueno Otra cosa Eh... Vamos... ¿Cómo lo vamos a hacer con el piso, Tevi? Porque si dejamos esto así No vamos a poder tapar todo el centro Creo que me entendiste a qué me refiero Porque mira, por acá no se puede ¿Soy pendejo? Eh... Edu Si, soy pendejo Soy pendejo Jeje 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 Para, 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 para... Para, 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 para... Eh... sí ¡Ah! ya sé Ahora hagamos esto, mira Ahora hagamos así Mira Así Para que este sea como el balcón, este piso va a ser como el balcón Y acá va a ser la ventana de adentro Mira, acá No, espera Tenemos un problema Tenemos un problema Tenemos un problema, Houston Tenemos que hacer esto más Más, qué pendejo Más Espera, espera, espera Ponle ventana de a uno, ponle ventana de a una hora Tiene que ser ventana de a una hora Y la parte del fondo de igual, si total Ahí, ahí, ahí Acá Por acá Y listo, pendejo No, espera Ay, que me caigo Vale, faltaron las ventanas de ese lado nomás Faltaron las ventanas nomás Y listo Vale, le hacemos esto entonces Y ahí queda perfecto, mira No puedo entrar, carajo, el segundo piso Ah, espera, ahora hay que hacer lo que hiciste delante, Tevi Tevi Lo que habíais hecho en el otro lado, pendeja Me acuerdo Vale, esto por acá Esa construcción están siendo perfectas Espera, no me pregunto por qué mierda Acá, acá hicieron esto Ay, ay, me muero, chavales Vale, esa no Tevi, no sé qué hiciste acá, pero la cagaste de la linda Sí, chico, chico No sé quién lo hizo, pero bueno Correte, correte Me voy Adiós, chavales Vale, ahí Es que de verdad se ha encendido Vale, tú por acá Un saludo Me muerto, chavales Eh, acabé de cagarla un poquito todavía Uh, justo, dale Arriba, arriba, arriba Arriba hay que una, mira La que está chocando ahí con la pared Dale Buenísima Dale Buena GG Ahora sí, GG Uh, pero con la pera Me dio la pera Vale, ahora la vamos a dar del modo cine Porque Queda mejor que la última GG, baby GG Ah, pero no, GG GG, baby Oh, no, GG ¡Suscríbete al canal!